Cuba Información Me gustaría hacer mucho más la comparación de la respuesta del gobierno cubano y el gobierno español, por ejemplo. El gobierno cubano ha mandado 160 profesionales de salud que piensa aumentar hasta 300. Es el gobierno que ha dado una respuesta más rápida, más eficaz y más contundente a esta epidemia en el oeste de África. Así de claro era José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras España, quien criticaba al gobierno español por su aportación frente al ébola de apenas medio millón de euros, una cantidad ínfima, según la ONG, y que es, añadía, la mitad de lo aportado por un país mucho más pobre, como Bolivia. Podemos leer esto en una nota de la agencia Europa Press. Sin embargo, la mayoría de los grandes medios españoles, incluso utilizando partes de esta nota, han pasado por alto la incómoda comparación entre Cuba y España realizada por Médicos Sin Fronteras. Entre los diarios de gran tirada, solo el país la menciona de pasada. Ninguno de los informativos de televisión que recogieron la rueda de prensa la mencionó tampoco. El presidente de Médicos Sin Fronteras España también criticaba a las grandes potencias, como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, cuyas promesas de envío de materiales y profesionales se han quedado, a día de hoy, en palabras. Los equipos de Médicos Sin Fronteras en el terreno no hemos visto todavía nada. Es el gobierno que ha dado una respuesta más rápida, más eficaz y más contundente a esta epidemia en el oeste de África. Y eso es bastante impresionante, si comparamos con las posibilidades de cada gobierno.